Wolverine se fusiona con un simbionte, esto sucede en un evento que ocurrió durante la guerra de Vietnam, donde Nick Fury había creado un grupo de élite compuesto por muestras de un antiguo simbionte perteneciente al dios Null, que se había mantenido congelado en la Antártida y que recientemente había sido descubierto por S.H.I.E.L.D. Desafortunadamente, este grupo élite perdió el control cuando los simbiontes se unieron a la colmena donde su dios estaba encerrado, convirtiendo a estos soldados en una amenaza que destruiría todo su paso, tanto tropas aliadas como enemigas. Y después de que Fury convenciera a Logan para que entrara en la selva con el objetivo de controlar al equipo rebelde, el plan fracasó casi de inmediato, ya que uno de los simbiontes logró poseer al mutante canadiense. Sin embargo, Rex, un soldado que había sido desechado por su simbionte, pudo disparar un arma sónica contra Logan, liberándolo solo por unos minutos. Y luego, un señalo viviente de Nick Fury intentó eliminar a estos simbiontes volando una parte de la selva. ¿No te parece un dato interesante?